Hoy estamos con dos personas sumamente especiales. Ella es Sarita, su papá Danilo. Ellos están aquí para contarnos cómo fue su experiencia, nada más y nada menos que en La Voz Kids, un certamen internacional importantísimo que tuvo lugar en Francia. Bueno, quiero que se presenten ambos. Primero el señor Danilo. Quiero que nos cuente un poquito cómo fue que surge la idea de llevar a Sarita a este concurso internacional. Y bueno, Voz que sos músico, también contale un poco a nuestros seguidores cómo surge esta vida artística de tu niña, a través de Voz que sos músico también. Un gustazo Marisol de estar en tu programa. Entonces voy a comentar así en breve lo que habíamos pasado, ya que fue algo increíble y mágico, porque nosotros presentamos, fue una sobrina que nos llamó para presentarnos para una película, creo. Sí, para las canciones de una película. Bueno, Sara, Nayeli, Pedro Sopérez, vos ahora mismo tenés 12 años. Sí. Pero tenías 11 cuando empezaste todo este sueño hecho realidad de participar en La Voz Kids. Cuando salió en la tele, sí, tenía 11 años. Pero al primer video y casting que hice para luego pasar la tele, tenía 10 años. Tenía 10 años. Sí, así mismo es. Danilo Gustavo Pedro Sopérez González, vos sos músico. Sí. Vos sos músico, compositor, arreglador, intérprete. Venís de una familia de artistas. Somos una dinastía, por decirlo, ¿verdad? Porque ya que mi mamá y mi papá fueron músicos y eso heredamos. De 10 hermanos, 9 cantamos. Entonces fue fácil todo, ¿no? Y una de esas artistas es nuestra querida... Sarita. Esa nació ahí debajo del mangala, ahí en Caecupé. Y la tía creo que es también una persona famosa, ¿verdad? Ah, Perla. Perla, sí. Otra voz también. Mi hermano, el mayor que se llama... Internacional. Mi hermano, el mayor que se llama Sicto Pedroso, él fue arpista de Luis Alberto del Paraná. A la voz. O sea, tienen una carga bastante importante de talento, de perseverancia, persistencia, y bueno, de constancia y de fama que se logra con todo eso. Y de hecho, dicho sea de paso, yo fui ex-integrante de los ribereños paraguayos, un conjunto folclórico muy renombrado aquí en su momento, y Aguas Claras, cuatro hermanos, tipo los indianos, Neji, Grego, Eladio y yo conformamos también, que también tuvo su repercusión aquí en ese entonces. Bueno, primero que nada, vos es de Caecupé. Yo soy de Caecupé. ¿Cómo fue para que emigren, para que viajen, para que se vayan a Europa? ¿Qué pasó ahí? No, estando en Aguas Claras, cuatro hermanos juntos, Gregor, mi hermano, la primera voz que estuvo con, tuvo mucho éxito amorosamente, Martín Pescador, él viajó, no dejó a nosotros así el trío, entonces cada uno tuvo que viajar también. Pero mi hermano este Sisto se radicó, el mayor de todos, estaba radicado allá, fue el pionero entre los hermanos que está en Suiza, entonces nosotros de a uno nos íbamos detrás de él. No, es una decisión fácil, dejar tu país, dejar todo, dejar tu familia, tus amigos, digamos el lugar cómodo que tiene una persona, y sobre todo un artista. ¿Cómo fue para esa decisión de decir me voy? Mira, si uno piensa, si uno empieza a pensar, empieza a razonar, yo creo que nadie emigraría. O sea, como que es algo más de impulso y de decisión. Tiene que ser joven y sin pensarlo. ¿Cómo fue para que te des cuenta que ella podía ser la futura artista de la familia? Yo no tuve tantos problemas con Sara, musicalmente, ya vino ya antes de hablar. programada. Antes de hablar y tengo videos. Sí, los vimos en YouTube. ¿Dónde te pueden seguir, por cierto, en paréntesis? Danilo Pedroso en YouTube, ¿verdad? Y Sara Pedroso también en YouTube. Ok, bueno. Seguro. Puede ver todos los videos desde que ella empezó a caminar, ya estaba cantando, no sabía pronunciar palabras, pero ya estaba emitiendo los ritmos. Sí, sí. Y es algo que para mí después fue fácil todavía. ¿Cómo fue para que vos hagas ese click y decir, yo voy a ser cantante o voy a cantar o voy a seguir este camino? Bueno, como dijo mi papá, desde pequeña yo canto, pero creo que la edad donde yo comencé a de verdad hacer algo con la música, creo que fue a los ocho años que comencé a preguntarme. A tomar en serio. A tomar un poco más en serio el tema. Sí, y después ahí, pues, a los diez, y se lo voy y ahí ya era seguro. Pero digamos que siempre, a la par que tus estudios de la escuela y todo lo demás, tenías esa disciplina también de hacer música con tu papá, o sea, de vocalizar, de estudiar, no sé, Solfeo, no sé si ya estudiaba de chiquita. Hice tres años, sí. Y, pues, al principio no era como algo, o sea, a los ocho años todavía no era algo que siempre hacía, pero cuando mi padre me invitaba a cantar, yo me iba con gusto. Claro. Y después ahí, cuando me tomé la responsabilidad de hacer The Voice, ahí sí que era como una responsabilidad muy grande. Bueno, pero quiero llegar ahí a esa parte, de cómo fue para vos el asumir esa responsabilidad de participar en un certamen tan grande, tan importante. ¿Cómo fue que dijiste, sí, yo quiero, o fue tu idea, o fue la idea de tu papá, o cómo fue para que llegues a decir, voy a postular? A ver, ese programa, yo siempre lo miré, siempre. Desde pequeña veo ese programa, me encanta The Voice 15. Y tengo una prima que se llama Anaí, que hizo The Voice en el año 2015, creo que era. Y, no, 2017, 2017. Y ahí yo le vi y dije, ay, yo también quiero hacer eso cuando sea un poco más grande. Ok. Y ahí se quedó. No, nunca más hablamos de ese tema para, o sea, de verdad, siempre yo dije que quería hacer ese programa, pero nunca se habló para que yo lo haga. Sí. Y así una vez, mi mamá, creo que ella ya estaba hablando con mi papá, o sea, antes, y vino junto a mí y me dijo, ¿quieres inscribirte en The Voice? Y le digo, sí, claro. Y ahí en el momento cogió ese teléfono y me escribió. Y después tuvimos que enviar los videos, y ahí me escogieron. Después nos fuimos en París a hacer los castings, me escogieron. Y cada vez yo sorprendida porque no pensaba que me iban a acoger. Y se enviaron 40.000 videos. Y de esos 40.000, pues, o sea, quedé escogida y llegué hasta la final donde quedaron cuatro niños. Esa fue ya la segunda vez, la segunda vez del segundo intento, digamos, para que quedaste y toda la historia que ya conocemos. Sí, sí. Eso fue ya en la tele. Exacto, exacto. Ahí quiero volver a Danilo. La conversación con tu esposa para decir, bueno, vamos a lanzarnos a esta aventura de que nuestra hija pequeña vaya a ser parte de este certamen. Bueno, la verdad, tiene su costo. Sí. Tiene su aventura. Tiene su trayectoria también porque, mirando la distancia, ¿no? Porque nosotros no íbamos en auto de Ginebra a París. Nosotros con la confianza en ella también nos vamos, ¿no? Porque hay que tener confianza y yo creo que lo que era evidente nosotros apoyamos nada más. Y el tema de los estudios, por ejemplo, al colegio, ¿cómo influyó? ¿Cómo hicieron para que continúe con la regularidad de su curso? ¿Dejó ese año? ¿Cómo fue? No, cada vez que ella iba participando nosotros pedíamos permiso. Ok. O sea, le apoyaron también en ese sentido. Y el colegio, el colegio no le quitó su sueño, al contrario. Le apoyó y más aún por la razón de que, por la razón de que ella es un 6 absoluto. O sea, su calificación está ahí, plaf, 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 clavado. Gracias. Y entonces, el colegio dice, para Sara no va a haber problema. También sabemos que ella puede recuperar todo, entonces, de una, de una. ¿Cuál es la materia que te gusta más o qué es la que más te gusta de tu escuela? Eh, pues, como en la escuela hay la materia de la música y todo, pues es eso. Ah, ok. ¿Y lo que has leído, aparte de lecturas? Sí, me gusta leer. ¿Ciencias? ¿Historia? No sé. Yo pienso que las ciencias. Ah, ok. Me gusta un poco más. Ok, ok. ¿Cómo es el tema con los hermanos? Porque siempre cuando hay un famoso en la familia, de pronto se puede robar un poquito más la atención. ¿Cómo hacen ustedes los padres para que los chicos se sientan todos atendidos por igual? ¿Ellos apoyan también la carrera de su hermana? En lo personal, en lo personal, yo soy más espiritual, o sea, me encantan las cosas espirituales y entiendo que el sentimiento es amplio, o sea, dañar un sentimiento es algo tremendo. Entonces, cuidamos ese aspecto, cada uno, es un mundo, y cada quien necesita, es una flor que necesita cada uno regarse, y si un padre le está regando más a uno, ellos le molestan, claro. Pero, como te digo, hay que cuidar el sentimiento. ¿Cómo te sentiste al llegar a Paraguay, por cierto? Muy contenta. Porque, ¿es la primera vez que venís? No, ya sé cuatro veces, ¿cómo estás hace cuatro veces? Y cada vez estoy contentísima de venir, me encanta. Te reciben así, pero a los aplausos, me imagino, sobre todo esta vuelta que viniste, triunfadora. Sí, hubo mi familia que vino, dos hermanas de mis padres, pero como llegamos a las seis de la mañana, creo que era, entonces había gente que todavía no vivía. Claro, sí, sí. Entonces, hubo mi familia y estoy muy agradecida porque vinieron a buscarme, y sí, sí, fue... Emocionante. Sí. Y bueno, y la repercusión en los medios que también te llamaron, te pidieron que vayas, ¿cómo te sentís con eso, dando entrevistas, con esas experiencias? Con esas experiencias. Ya para comenzar, ya estoy muy agradecida por todas las entrevistas y todo el apoyo que el Paraguay en general me dio, en el momento donde estaba haciendo The Voice, y en este momento también, porque muchas... O sea, tuve unas entrevistas y, o sea, estoy muy agradecida. Y pues, yo no me... o sea, ahora mismo no es que para mí me siento grande otra persona. Yo, para mí, sigo siendo Sara, de 12 años, que canta. Ok. Eso. Y, bueno, lógicamente hay gente que no me conocía que ahora me conoce y que sabe que ahora canto o cosas así, pero yo sigo siendo la misma. Volviendo un poco a lo que fue tu experiencia en The Voice, ¿qué es lo más que vos consideras lo más importante que recibiste de esa experiencia como artista para tu carrera, para la proyección de vida de artista que tenés? Es que en el concurso aprendí muchas cosas, entonces... Elegíme las que a vos te parezcan más importantes mencionar. A ver si Daniela le quiere ayudar un poco por ahí. No sé, porque aprendí a ser yo misma, o sea, a mostrar lo que a mí me gustaba, porque, o sea, yo siempre canté, pero nunca, o sea, casi nunca canté el estilo viejo, las canciones viejas. Y a mí me gusta cantar esas canciones viejas. Y, pues, me gustó que la gente me conozca en Malagueña, porque es una música que a mí me gusta mucho. Y entonces aprendí a ser yo misma y a tener mi propio estilo. También aprendí a ser un poco más valiente de lo que era, porque yo siempre, cada vez que me invitaban a cantar, era muy tímida. Y ahora estoy, o sea, más libre, porque ahora ya me digo, bueno, hice el programa, hubo mucha gente y te lanzaste en esto, entonces ya tienes que ser más abierta. Y, pues, no sé, hubo muchas cosas. ¿El coaching vocal, por ejemplo? Pues, el coaching vocal y el profesor vocal que yo tengo es mi padre. Él, todo lo que sé, me lo aprendió él. Y, pues, sí, para mí es un coaching vocal excepcional. Pero, sí, sí, me aprendió muchas cosas que yo no sabía de pequeña. Y ahora sé muchas más técnicas que antes y le agradezco mucho. Entonces, nosotros tenemos, cerca de nuestra casa, tenemos un río. Y ahí en el río, por el borde del río, nos vamos, nos acercamos para hacer las prácticas de la respiración, porque la respiración es la base fundamental para formar la voz. Porque cuanto más tenés aire, ustedes que son periodistas, ¿sabes? Cuanto más uno retiene el aire, puede dibujar más cosas. Sí. Entonces, lo llevo conmigo y practicamos la respiración, ¿no? Exhalamos, respiramos. Y en una de esas le digo yo, mira, ahí el borde del río, cuando sube el agua y baja, está la arena. Sí. Y ahí pones lo que es tu deseo. Entonces, el agua va a venir, lleva ahí, la usted concede, tú. Ok. Y, bueno, ella se bajó y puso, Dios, quiero cumplir mis sueños, escribió a él. Entonces, ya yendo a casa, le pregunto yo a ella si qué fue lo que escribió ahí en la arena. Ella me contó, ¿no? Yo quiero subirme al escenario con Kenji, que es el cantante famoso, gitano, flamengo, como Gypsy Kim, ¿no? Sí, 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 sí. Y se cumplió su sueño. Entonces, yo digo, aunque no haya recibido la copa, fuera ella la ganadora, porque sentimentalmente, ella... Cumplió lo que ella deseaba más. Eso, eso, algo mágico, ¿no? Vamos a ver. い no hay copa y aira, espetá y broña mima. Se embujera las cautivas, muy coreña patín ve. Se pudo y hasta pudo Acá en un dulce año a Roma Mora y fue superar y cober Haremos en un gato pudo Seré en dunas cautivas Seré en hoy tan de pudo Aní un pudo que abrí Me añora y corre a sufrir Seré en un jardín Seré en un gato Seré en un gato Seré en un gato Y por último Te vídeos Quiero entrar en un gato